El cielo cargado de estrellas parece el techo del bar Amigos y camaradas son toda esa gente que no conozco de nada Todos somos paisajes de este bar La banda sigue tocando, parece que hoy suena mejor Algo mágico está pasando, el de la Strato comienza una vieja canción Que todos coreamos a un amor A mí ven y a vivir, hoy yo rindo por mí Por todos vosotros, por los que no están aquí En ríos de cerveza, nadaremos tú y yo Que nadie guarde a robar, que nadie sea mejor Sentado en el taburete veo Mi vida pasar Y cada gota en el paso Es una palabra Un episodio más Que volvería a vivir, sin dudar A vivir y a vivir Hoy yo rindo por mí Por todos vosotros, por los que no están aquí En ríos de cerveza En ríos de cerveza, nadaremos tú y yo Que no están aquí Que nadie guarde a robar, que nadie sea el mejor Que nadie sea el mejor En ríos de cerveza En ríos de cerveza, nadaremos tú y yo En ríos de cerveza, nadaremos tú y yo Que nadie guarde a robar, que nadie sea el mejor En ríos de cerveza, nadaremos tú y yo En ríos de cerveza, nadaremos tú y yo En ríos de cerveza, nadaremos tú y yo Arroz En ríos de cerveza, nadaremos tú y yo Como te calles que algo véræ antes